Pedro Ortega del sector Zona Franca informó que 15 fábricas textileras están trabajando en la elaboración de mascarillas. Asimismo dijo que hay 98 mil trabajadores laborando en el régimen Zona Franca y unos 12 mil a la espera de la reapertura económica. En todos los sectores, Puro, Arnese, Tectil, Calcenter y también en esta semana que ya reaperturó una empresa Tectil que estaba en Granada, el grupo Caltech Group, que ahí hay 600 trabajadores que ya abrieron como parte del proceso que había de las suspensiones temporales. El resto de trabajadores del sector Tectil, solamente trabajadores tanto de Arnese como de Tectiles se mantienen con el 50% de su salario. Bueno, en un principio bajamos la cifra de 35 mil trabajadores, hasta el momento se encuentran solamente como 12 mil trabajadores en espera de la reapertura económica en Estados Unidos para poder ya de nuevo estos trabajadores ser contratados por las empresas. Y de esa manera, podríamos decirte que ya algunas empresas están hablando ya de emplear la mano de obra que está suspendida, ¿verdad? Por la apertura que ya están en ciertos estados de los Estados Unidos, pues, y están mandando más que todo a pedir ropa básica, más que todo camisetas, que esos son los pedidos que se están elaborando en Nicaragua, pues, porque me imagino que va a ser lo que más se están necesitando en los Estados Unidos. Ortega manifestó que las exportaciones se van a reducir este año por dicha pandemia. Porque ya ha habido un 15% menos de las exportaciones en este cuatritremestre, lo cual se va reflejado a fin de año, ¿verdad? Pero nosotros como trabajadores lo que queremos es que se mantenga la estabilidad laboral en el sector de Zona Franca, ¿verdad? Sé que no va a haber crecimiento económico en nuestro sector, sino que esperamos que al menos se mantenga un 85% de las exportaciones con respecto al año pasado. Eso lo va a contraer consigo, ¿verdad? Este mayor, dentro de los trabajadores, confianza, pues, que la inversión va a continuar. Y sabemos que a partir del próximo año, a partir de enero del próximo año, ya el sector téctil va a empezar su recuperación económica en el sector, ¿verdad? Ahora, en el sector arnese, ¿verdad? Sabemos que ahorita la apertura en Estados Unidos, en México no está construyendo automóviles. Las 12 plantas que están en México que fabrican diferentes marcas de vehículos, ahorita está semiparalizada también. Noticias 12, Darlene Tellez.